La presidenta municipal Milena Quiroga Romero encabezó la entrega de un camión recolector de basura en la delegación de los planes y el sargento con una inversión de más de 2.7 millones de pesos que vendrá a reforzar la prestación de este servicio en estas comunidades en beneficio de sus pobladores. La alcaldesa estuvo acompañada por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y su esposa Patricia López, señalando que la administración municipal cumple el compromiso de tener un gobierno cercano, transparente y de diálogo con la gente. Dio a conocer las diferentes acciones que ha llevado a cabo el sistema DIF municipal, entre las que destacan las jornadas multidisciplinarias, médicas y sociales en las comunidades de los planes Agua Amarga y Juan Domínguez Cota. Por parte de servicios públicos, se rehabilitaron 28 lámparas en las calles de la comunidad, 82.2 kilómetros de caminos rurales. Quiroga Romero anunció la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras en la comunidad de los planes, así como habilitar la red de drenaje en el poblado Juan Domínguez Cota, destacando que el año pasado el gobierno municipal realizó una importante inversión en mejorar los servicios públicos no solo en la ciudad, sino en las comunidades para beneficiar a beneficio de la población.